Nosotros con Martín siempre decimos que no nos gusta prometer nada, pero sí nos gusta comprometernos en todo y estamos convencidos, porque lo vemos en cada barrio, que cuando hay una gestión que muestra voluntad de progresar, los vecinos quieren más progreso. Una obra de pavimento, la gente nos dice que faltan completar 11 cuadras y hoy venimos a decirles acá que nos comprometemos que esas 11 cuadras las vamos a hacer. Es el primer intendente que se ocupó de este barrio, porque antes estaba prometida en innovación. Ha traído progreso a nuestro barrio, porque eso hace a la seguridad que los vecinos puedan salir los días de lluvia sin tener que embarrarse, se va a poder ampliar el recorrido de colectivo y estamos muy agradecidos. Estamos gobernando y queremos hacerlo de esta manera, trabajando de cara a la gente, comprometiéndonos, cumpliendo y asumiendo desafíos, ni más ni menos. Solamente mejor y yendo para adelante.